En realidad, creo que el desarrollo de nuestra nación debe mirarse en perspectiva. Ese avance que se habla es un componente que creo que vale la pena invertir unos segundos en explicar esa perspectiva que mencionábamos. El Paraguay es un país que está en un proceso de desarrollo. Nuestro Plan Nacional de Desarrollo establece que, en su visión, el Paraguay va a convertirse en una plataforma de producción de alimentos para el mundo, entendiendo que la producción de alimentos es nuestra mejor y mayor oportunidad para alcanzar un desarrollo social y económico adecuado a los estándares mundiales. Ese desarrollo tiene que ser sustentable. Cuando hablamos de sustentabilidad, hablamos de tres dimensiones. Una dimensión económica, una dimensión social y una dimensión ambiental. Si solamente atendemos lo económico y desatendemos lo social y ambiental, ese desarrollo no puede ser considerado sustentable. De la misma forma, si solamente vemos lo social y debilitamos lo económico y lo ambiental, tampoco es sustentable. Y así mismo, si solamente nos concentramos en lo ambiental y nos olvidamos que también lo sustentable tiene una dimensión social y económica, tampoco puede ser considerado de eso el concepto de sustentabilidad. La siguiente perspectiva nos lleva al taco, 62% de nuestro territorio, un territorio que debe desarrollarse y que tiene en la ganadería su mejor oportunidad de desarrollo sustentable, donde lo económico, lo social y lo ambiental tienen que encontrar un punto de equilibrio. Dentro de nuestro plan nacional de desarrollo de la cadena de valor de la carne, tenemos la intención de convertirnos en los quintos mayores exportadores mundiales de carne. Para alcanzar ese sitial, debemos llegar a unas 18 millones de cabezas. Actualmente tenemos un ato bovino nacional cercano a las 14. Es decir que debemos aumentar unas 4 millones de cabezas. La mayor parte de ese aumento de cabezas se va a dar en el taco. Por lo que decíamos, es un territorio que es un ecosistema que tiene una excelente vocación de producción de ganadera, principalmente carne bovina y leche. Dentro de ese concepto de desarrollo, estamos aún dentro de los márgenes de equilibrio sustentable, especialmente cuando hablamos de lo ambiental. No olvidemos que el chaco aún tiene 14 millones de hectáreas de bosques nativos, lo que representa una superficie cercana al 60% de lo que es el chaco. Tenemos una legislación que nos obliga a dejar un 25% de reserva de bosques nativos, más una serie de especificaciones que terminan dejando en una propiedad aproximadamente un 45% de reservas de bosques nativos. Es decir, de cada dos hectáreas, una hectárea es transformada y otra hectárea es preservada. Ese porcentaje de preservación o conservación, de casi 50%, triplica al promedio mundial. El promedio mundial de conservación es solamente del 17%. Hay regiones del mundo como Europa, que nos llegan al 3%. Estados Unidos tiene menos del 1% de bosques nativos en pie, si bien es cierto, tiene un 30% de cobertura de bosques, esa cobertura se ha dado mayormente por reforestación. El chaco tiene, o tendrá en el momento en que lleguemos al balance de su desarrollo, aproximadamente un 45% de bosques nativos intactos. Entonces, hoy estamos en un punto en que aún podemos avanzar en ese proceso de transformación. Que en base a los datos que manejamos, está aún dentro de lo que representa un equilibrio ambiental, generando un tremendo impacto social y económico. El chaco hoy representa el 45% de nuestras exportaciones de carne, 45% de los que exportamos de carne bovina al mundo sale del chaco, y el 32% de la producción láctea. Y en ese proceso, al menos se generan 150 mil puestos de trabajo en algún lugar del país. Si multiplicamos eso, cada puesto de trabajo es una familia y lo multiplicamos por 5, estamos hablando de 750 mil personas en nuestro país que tienen una oportunidad de vida digna gracias al chaco. Entonces volvemos al concepto de desarrollo sustentable. El chaco es un modelo de sustentabilidad, porque manteniendo casi el triple del promedio mundial de bosques nativos, genera un tremendo impacto social y económico que beneficia al desarrollo de nuestra nación. Y en ese concepto estamos convencidos, desde el gobierno, que las cosas se están haciendo de manera equilibrada, a pesar de que muchas veces se escuchan voces que distorsionan los datos que manejamos y muchas veces generan inclusive una percepción errónea en la ciudadanía que muchas veces conoce poco o nada lo que es el chaco. Nosotros seguimos muy de eso, y por eso yo hablo de ponerlo en perspectiva. Si el promedio de transformación de bosques nativos en el chaco es de unas 240 mil hectáreas por año. Sobre la superficie de bosques nativos que aún existen en el chaco, el promedio es solamente el 1,7% de transformación de bosques nativos a pasturas por año. 1,7%. Es decir, nosotros dejamos en pie casi un 99% de los bosques nativos y entonces realmente nos es muy difícil entender de una manera objetiva y irracional aquellas voces o aquellos reclamos que hablan de una deforestación voraz e irracional, cosa que no es así. El 1,7% en promedio por año es lo que se transforma de bosques en el chaco. Eso va a llegar a un punto, por supuesto, ese porcentaje va a ir sumando y va a llegarse a un punto de equilibrio en donde este modelo de desarrollo deberá buscar otras alternativas. Y lo que mencionaba hace rato es justamente lo que estamos haciendo desde este momento. Estamos generando la tecnología, las políticas públicas y los esquemas de interacción que nos permitan llegar en la siguiente década con un chaco desarrollado en su balance ambiental, social y económico y que a partir del año 2030 posiblemente tenga que encarar otro modelo de desarrollo. Pero hasta entonces el modelo actual es un modelo sustentable, es un ejemplo para el mundo y genera un tremendo impacto en el desarrollo del Paraguay. Yo entiendo de que a partir del año 2030 el Plan Nacional de Desarrollo Actual, el que está en vigencia, tiene como horizonte el año 2030. En este año deberíamos generar una nueva visión y una nueva estrategia para los siguientes 20 años de nuestro desarrollo como nación y en ese momento evaluar cuáles van a ser las estrategias en el chaco. Creemos que para entonces habremos llegado al punto de equilibrio de transformación de bosques nativos a pasturas en particular y que en ese momento deberemos impulsar otro modelo de desarrollo en donde la tecnología, la innovación, los mercados van a ser más que importantes para que ese nuevo modelo se instale en las siguientes décadas.